A ver si por sirvar, me va a saltar copy, ¿no?, de la canción, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Memes Random, en el cual Marshall va a reaccionar a este que subió hace tres días, número 342. Y me quedo en blanco, nos vamos a ver memes, vamos a ver momentos divertidos. Yo sé que este vídeo os gusta bastante y espero que les siga dejando un buen like a este vídeo. Menudo gilipollas que es Marshall haciendo la introducción como si tuviera diez años, en fin. Vamos a empezar con esto, las aventuras de Jimmy Cricón. No le he dado el play y ya me he rayado, ¿vale? O sea, ya estoy mal de la cabeza. Chicos, tenéis en la descripción el canal de podcast que tengo, ¿vale? Es un canal diferente, se llama Tomando Mate, por si le quería echar un vistazo. Bueno, vamos con el vídeo. Por cierto, está activo el sorteo de los 200.000 juegos. Si queréis juegos, ir al sorteo y vais a la descripción de ese vídeo. Ahí pone todo lo que tenéis que hacer. Empezamos. Las aventuras de Jimmy Cricón. Canta fumarla. Oye, os voy a decir una cosa, ¿eh? Está muy bien hecho este, está muy bien hecho. Me gusta, me gusta. Es harina. Las personas con acné también somos artes. Es verdad, es verdad, chicos. Amate, amate. Quierete, respétate. Las lágrimas bajan haciendo motocross. ¿Qué pasó, Jana? ¿Eh? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? Grande Brian arreglando la luz. ¿Sabes? Qué buen meme ese. Una buena persona hace la diferencia. Ay, Dios mío, qué recuerdos me trae. Soy muy fan de Spider-Man y de su creador, ¿vale, chicos? Y la verdad es que siempre que hacía un cambio en las películas me encantaba. Agradezco a los noticieros por mantenerme muy informado. Taxista compró sándwich. Vieron oportunidad económica. ¿Qué haríamos sin los noticieros, chicos? ¿Qué haríamos? ¿Ese es su trabajo? A ver, déjeme, lo intento yo. No, hombre, está rete difícil su chamba. Y ya me cansé. Pobre, rico, súper rico. Ay, ay, ay. Esa es humildad, chicos. Humildad. ¿Qué humildad? Yo salgo como el súper rico, pero en realidad soy súper pobre. Y esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad, chicos. Vaya, todavía huele a pobreza. Nunca dejes que alguien te diga... No, no, no. Tú eres blanco negativo. Pinchas blancos. Qué buena esa. Qué buena. No seas basura. Qué buena. No seas basura. ¡Bafón! Qué Japón. Qué Tokio, bro. El carro de la basura de mi barrio. Es gamer el camión, chicos. Chiquiate. Otro líder. ¿Cómo puede ser? Latinoamérica, primer mundo. Esto es otro nivel. Y en otras noticias noticiosas, para donde sea la gente bien noticiosa, que noticias noticias noticiosas. Así es. Y yo, 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 yo. They're cute so much. No. No. Y yo, 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 yo. No. No. Conoce a los boys Hombres que tienen sexo con otros Hombres, pero no son gays ¿Qué? ¿Qué? Ah, caray, desperté En Hollywood Que bueno El regalo perfecto No existe Oh Oh my god Vale, estaba claro que iba a ser una moto falsa Pero chicos, que buena Invención Que no se habla Estoy tan asqueado como tú, créeme Y en otras noticias noticiosas Pero noticias a la gente bien noticiosas Que noticias, noticias, noticias Bien noticiosas ¿Qué? ¿Qué? Latinoamérica moment Joven se despide de su perro Con cáncer terminal En desgarrador Tik Tok Construiré un mundo En el que podamos estar juntos Si no eres feliz Sin pareja Tampoco lo serás con una La felicidad no viene de una relación Si no Viene de Viene de la coca Regalicen la moca Puto Por favor No pintar esta pared Por favor Por favor Bueno Hola Qué malas personas Tiene cara de que se quiere morir Qué malas personas En la calle Hablar de anime Automáticamente yo ¿Y tus amigos son normales? Pero esto qué es Pero esto qué es A ver este de aquí Cómo lo está haciendo Y este de aquí Pero cómo lo están haciendo Este vale Está apoyado aquí Pero los demás Son unos genios Chicos Son unos genios Tranquila Pues es un síntoma más De Síndrome pendejo Casarme por amor Casarme por una nacionalidad gringa O europea Hombre Y en otras noticias noticiosas Pero noticias La gente vive noticiosa Que noticias 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 noticiosas Puto Ahora pide tu último deseo Que me dejes ir Presentaron quejas De un gatito deambulando Y la empresa lo contrató Sí ¿Contratado? No puede ser No lo creo No me lo creo ¿Dónde estará mi tío? Me dijo que iba a estar aquí Arreglando los cables de electricidad Tío, ¿dónde está? Un niño Llora y grita Enfrente de la gente Para que le compren helado La mamá Tenemos helado en la casa El helado en la casa Qué buenísimo, ¿no? O sea, llegas a casa Y ahora que no me está viendo nadie Me cojo la chancleta Y te mato, niño ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me estás matando! La vida es bella ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! Pero puede ser mejor ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Bueno Uno gamer No me lo creo No me lo creo que sea gamer Bueno, bueno, bueno Y con alerones, ¿eh? Espectacular esto, chicos ¡Oh, my God! Increíble Ni en otras noticias noviciosas Aunque usted no lo crea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pam, pam! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lo están cogiendo? O sea, cogiendo Ya sé Que luego me vais a entender mal, ¿no? Agarrando De ambas partes del pantalón Bueno, bueno, no El que se está haciendo un selfie Aquí ha pasado En un minuto O sea, en un minuto En cinco segundos Un millón de cosas Un millón de cosas Devuelve dos millones de pesos Y le agradecen con una pala Olvídelo, amigo Gracias por nada No se me ocurre nada Que pudiera arruinar esto Mientras tanto El arreo ¡Era un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! Todo el mundo A comienzos del año Míralo ahí Comiéndose una manzana ¿Qué estará tramando? ¿Qué? ¿Qué es como eres? Buenísimo Te agarraste el trozo más grande del pastel Y me dejaste ser pequeño ¡Enderina! ¿Y tú qué harías? Me agarraría el pedazo más pequeño Por supuesto Entonces, ¿qué te preocupa? Te dejé el que querías Está bien, Simpson Tú ganas esta vez Mis compras Nada más no te vayas a encular Apenas llevan dos horas hablando Yo El amor es una magia Una simple fantasía Madre mía, este meme me da para mucho Recomiéndenme algo en Netflix Ojo, ¿eh? ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy rico Quiero remodelar mi carro Albañil Yo te lo hago Y baratito Dale Oh Oh my god Oh Ojo que esto creo que es ladrillo de verdad No puede ser que sea ladrillo de verdad O sea, no me lo creo Ah, no, vale, vale, vale No creo que sea ladrillo de verdad Es imposible Igualmente Vaya invención Increíble Nuevo suavitel complete Completo como el amor de mamá El huérfano que lavó su ropa con suavité Y ahora siente el amor de mamá Y en otras noticias informativas Informáticamente informáticas ¿Qué? Se presume que el siniestro Habría sido provocado Mi hermana prendió fuego ¿Por qué? Porque le da la gana de prender fuego Ah, vale, vale Escucha, que si le da la gana Yo ahí no tengo que decir nada, ¿vale? Al ser separado de su mejor amigo Después que los dejaron en un refugio Qué bonita imagen, chicos Qué bonita imagen Era tan joven Algunos dicen que Charmander es el mejor Pues sí, güey, no mames Otros dicen que es Quartul Pues sí, tiene sentido Pero en el fondo todos sabemos que La falta de educación en la ciudadanía latinoamericana Ha sido y es la puerta para los inescrupulosos Que desde la izquierda o la derecha Ascienden al poder Para robar y reprimir al pueblo No entendí ni una chingada Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil En los comentarios todos ¿A quién preferís? ¿A Charmander? ¿A Bulbasur? ¿O a Skwarao? ¿Es Kwarao? Bueno, así es como lo veíamos en España, ¿vale? Decía Skwarao, Skwarao, Skwarao ¿A quién preferís de los tres, chicos? El primer milagro del 2021 No me quiero reír, no me quiero reír No sé lo que va a pasar Amén, Jesús Espectacular, chicos Espectacular Increíble Increíble Vamos a ver el último meme Lo tenéis en el primer enlace de la descripción de este vídeo Qué grande, qué grande, chicos Es que grande Os voy a contar un secreto Yo una vez fui a X lugar Donde era todo muy caro Era muy caro Y cuando entré en una discoteca Entré en los calcetines Lleno de... Eso que acabamos de ver Bueno No os quiero dar pistas Encima estamos en pandemia Eso ya no se puede hacer Chicos Espectacular Este vídeo de Meme Random Como siempre Si sigo viendo este apoyo Obviamente voy a seguir Con el tema de Meme Random Aquí en este canal ¿Vale? Y con la boina, chicos O sea, esto ya es un meme O un... Esto no es un meme, ¿no? Esto es ya algo que tiene que suceder sí o sí Marshall, boina y Meme Random Nos vemos en el siguiente vídeo Amigos Chao